No importa lo que enfrentaste hoy, hablar con Dios a través de la oración renovará tu fe. No olvides compartir esta oración para que otros puedan orar y recibir esa paz de Dios. Buenas noches, mi amado Jesús. Te pido que nos bendigas con el descanso de esta noche y una buena noche de sueño. Perdónanos por las cosas que hicimos hoy que no te honraron. Gracias, mi querido Jesús, por amarnos tanto y porque nos conoces y todavía nos abres un camino hermoso. Necesitamos tu ayuda todos los días. Gracias por la fuerza que nos brindas y por ayudarnos a saber que tú eres quien nos encamina. Querido Señor, por favor ayúdame a confiar en ti y lléname de poder a través de tu Espíritu Santo. Yo no quiero que mis emociones me dominen. Yo no quiero dejar que la preocupación se apodere de mí. Ayúdame a no vivir en el pasado, sino vivir con las nuevas oportunidades que tú anhelas creer para mi vida. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1.7 Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, dame a mí ese espíritu de poder, de tu amor y de tener dominio propio. Bendice mi familia y nuestra casa y mantennos a salvo durante la noche. Que tus ángeles nos protejan y velen por nosotros como tú lo has prometido. Nos has dicho que somos como ovejas y que tú nos guardas y nos guías como el buen pastor. Guíanos tiernamente y amorosamente. Cuando algo nos duele, por favor, sana nuestras heridas para que seamos mejor. Gracias por toda la hermosa atención que tú nos brindas. Encomiendo mi vida y la vida de mis seres queridos en tus preciosas manos en esta noche. Y todo esto te lo pido en el nombre que es arriba de todo otro nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.